Me estoy enamorando de tu sonrisa, me estoy enamorando de tu carita Y me estás matando con tu piel, cuando ves que tú me deduqué Me estoy enamorando de tu sonrisa, me estoy enamorando de tu carita Y me estás matando de tu sonrisa, cuando ves que tú me deduqué Me estoy enamorando de tu carita Y me estoy enamorando de tu carita Me estoy enamorando de tu sonrisa, me estoy enamorando de tu carita Y me estás matando con tu familia, cuando ves que tú me deduqué Me estoy enamorando de tu sonrisa, me estoy enamorando de tu carita Y me estás matando con tu sonrisa, cuando ves que tú me deduqué Me estoy enamorando de tu carita 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 Me estoy enamorando de tu carita